Música Pedro, puedo hablar contigo un momento. Buenos días. Sí. Dime. Que es tarde para cambiarse de compañero en el trabajo. ¿Por? Bueno, es que acabamos de empezar, ¿no? Bueno, ni hemos empezado, solo hemos elegido el libro. Mejor ahora que... A ver, ¿quién es tu pareja? Eh, Johanna. Eh, Cristina, vosotros hacías las parejas y podéis cambiar cuando queráis. Pero yo te diría que sigas con ella. Tenemos que ayudarla entre todos. ¿Por qué? Pues porque acaba de entrar. Ponte en su lugar. Imagínate que llegas nueva y que la primera compañera con la que tienes que hacer un trabajo te suelta que quiere cambiar. Así, sin motivos. ¿Cómo te haría sentir? No sé. Pues para tal, ya te lo digo yo. Hola. ¿Pasa algo? No, no, nada. Venga, nos sentamos, por favor. Vamos. Vamos, por favor. Solo para locos. ¿Y eso? El día había transcurrido del modo como suelen transcurrir estos días. Nada, que quería hablar conmigo. En plan, ya sabes cómo es Pedro. Con su rollo de profesor-colega. En plan, mis clases son diferentes. Quiero conectar con vosotros. ¿Qué te dijo? Como suelen tenerlos la gente de alguna edad. Había tomado unos polvos. Algo tendrías que degrado, ¿no? Ya, pero no es importante. ¿Habías hablando de mí? No. Dejando hoy por comodidad los ejercicios de meditación. ¿Le pediste cambiar de pareja? No. Y había visto dibujadas en el cielo bellas y delicadas muestras de esos tirros. Esto era muy bonito. A ver. Igual que la lectura en los viejos libros y el estar tendido... Es que tampoco quiero que saques mala nota por mi culpa. No había sido precisamente un día encantador. ¿Cómo voy a sacar mala nota por vos? Si lo de las cartas, que es lo que no va a dar es notable. No va a dar. De esta cabecita. Para mí, desde hace mucho tiempo, los corrientes... A mí no se hubiera ocurrido nunca. ...mesuradamente agradables. Absolutamente llevaderos. Boluda. Oye. De un señor descontento... Quédate tranquila. Vamos a ser notable, fijo. Eso es, pero... Hombre, con lo aplicadísima que eres tú y yo, guau. Es aplicada. Días en los cuales puede meditarse tranquila y objetivamente, sin agitaciones ni miedos. Hasta la cuestión... ...de un... ...y me no le llevan. ...có de la cuestión. Bueno...